Manuel Valdizón renunció como secretario general y precandidato presidencial del partido líder con el objetivo de que esa agrupación no vuelva a ser multada luego de la resolución del Tribunal Supremo Electoral que suspendió por seis meses a 11 partidos entre esos líder por campaña anticipada. Carlos Milian, congresista por esa agrupación, confirmó que el propósito es evitar que el partido sea sancionado de nuevo por la resolución del Tribunal Electoral. Ahora, como cualquier ciudadano, podrá participar y escuchar las problemáticas que afectan al país sin que afecte a la organización política, excusó. Analistas y diputados de otras bancadas coincidieron en que su salida es solo una de sus maniobras para burlar las leyes electorales. Valdizón afirmó que le sorprenden las críticas luego de que él renunció desde hace tiempo a esa agrupación. Yo seguiré haciendo la labor social como ciudadano y como lo he hecho desde los últimos 18 años de mi vida, puntualizó. News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.